El pendejón Te paso perro que te paso Pendejón no te mande no Te agarre ahi pendejón Por otro lado Por otro lado Por aquí mira Dale 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 No recargue si pobre perra Te vienen por otro lado si Por otro lado Por otro lado Ahí por donde matamos ahorita Ah si Ahí hay alguien ahí Andes que raro Al que no le hizo nada al hombre No mira no vamos a jugarlo No creas que te va a salvar el pendejo Enemigo altamente protegido detectado Vamos a agarrarlo por aquí Ahora le digo Y se va a joderlo Y se va a joderlo Jejejeje Salta un pendejo y ya No ya Acá ahí lo vieron Y que gracias por aparecer. Estrella, estrella, estrella. Oh, como esta la idea, amigo. No. ¡Gracias! ¿No contestó el voto de Panther? No, ese pendejo. Porque le gusta su conflicto no más. Ahí mira, va uno por ahí, por el ático. ¿El ático? Me viene para la isla. Ah, mierda. Dale, dale, no, ya no lo alcanzo. Bueno, sí, sí, sí lo alcanzo. Deja ver, si lo alcanzo ahí te aviso y si no, vamos por la isla. Al pendejo. No, 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 no. No lo alcanzo. Su blindaje no aguantará. ¡Vayan por el lateral! Puedes laterales, sí. Si 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 si, pobre perro ¿Ya han salido más? Si, por qué Pinche juego, un mamón Muéras, hijo de su pinche madre Jeje Dejo Cabrón Que cabrón Ay Dios Panter, cara de burro Panter, hijo de choche Aquí venía a jugar Katem Ni la chica está ahí para que se venga No, no la veo Los colmillos negros invadieron la isla Tienen un equipo tomando muestras en el noroeste Lo mejor que puedes hacer es ir al oeste e interceptarlos No tendrás donde cubrirte Pero con un poco de suerte Podrás alcanzarlos antes de que evacuen ¿Qué murió? Él murió Él murió Pinte gol de mierda ¡Ay, cabrón! Pones sabroso ahora. Si, no te vayas, ya no perdés. Tienes miedito. ¿Tienes miedito? ¿Tienes miedito? ¿Tienes miedito? ¿Tienes miedito? ¿Tienes miedito? ¿Tienes miedito? ¡Tienes miedito negativo! ¿Estas tan quieto arriba, José? ¡Sí, esta pendeja! Estoy viendo el equipo que toma las muestras. No parece que tengan ninguna pisa. Buenas noticias. ¿Quién sabe lo que piensan hacer esos idiotas con las muestras de la cuarentena de Roosevelt? Borracho que están. Le doy al perro. ¿Dónde está? Callate ahora, míralo allá. Y lo agarro. ¿Dónde está? ¿Dónde está, colo? Debo con hoy, legendario, ¿no? ¿Será? Yo creo que sí. ¿Está el Franco arriba? Ajá. ¡Vaya con dios, pendejo! ¡Rodean al del escudo! ¡Rodean al del escudo! Ajá, sé que estás en otro lado. ¡Rodean al del escudo! No, no había nadie ya de este lado. No. No vienen más. Mira, mira, aquí arriba. Aquí sí vienen, aquí sí vienen. Mira atrás, arriba. Sí. ¡Ay, mierda! No, no. No, no. Sistema restringido. ¿Quién han sacado me enterotas a las habilidades? El de Añe está ahí atrás. Ajá. Sistema reactivado. Un puto pema acá arriba. Error del sistema. Sí, hay otro ahí adelante. Sistema restablecido. ¡Ay, mamá! Sistema alterado. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Sistema del sistema. ¡Ay, mamá! Sistema en línea de nuevo. ¡Qué cabrón me está! ¡Ay, maldita! ¡Te voy a matar! ¡No te fuiste, maldita franco! ¡Mierda! ¡No te fuiste! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Dónde? ¡Atrás! ¡A tu derecha! ¡Ay, no! ¡No lo veo! ¡Arriba! Error del sistema ¡Ataco! ¡Atrás! ¡Sistema reactivado! ¡Sí! ¡Sistema restringido! Sistema en linea de nuevo. Mira como se queda pegada en la camión, que maldito muñeco de mierda. No, se puede seguir todo el día dice el wey. Toma ahora, te voy a matar a tu pendeja. P*** que me mataste, ¿verdad? Ahora te toca a p***. Ven, 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 ven. El perro. F*** de tu madre. Si, si, si. Guarditas eléctricas para que sufra mas... El p*** miocate que? Eh, ¿dónde está? Mira que perros. Me c***. Ahí está. Ahí está. Ahí viene. Jajaja. Ya, ya, ya. P***. P***. Jajaja. 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 A parte de esa madre el perro, eh. Jajaja. Jajaja. Coma el carrito o lo que se quede ahí. Ataxco al enemigo. Encárguense de ellos. Calenlo. Hay otro, aquí hay otra builda que es muy malo. Que joder, que puta madre wey. Que puta vida pendejo. Creo que es una oportunidad fantástica de destruirlas. Están dos perros ahí. Dos ahí atrás. Vale, voy a buscar otro. Vale, voy a buscar otro. Vale, voy a buscar otro. Sistema restablecido. ¡Ataco! No. 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 No hay que usar el mismo pendejo todavía. Drone en el aire, te voy a apagar un... Esta pendejo. Otro muerto. Den perro, sufran perro, sufran. Este pendejo. Saca tus drones, pendeja. Ay, cabrón. Por ahí te dan balas, dedete que nos entras tú. Aquí no. Con eso es para quebrarme el pinche gordo. Ya salió con el pinche maricón de panther. El equipo de riesgo biológico está en plena retirada. Aún llevan unas cuantas muestras. No podemos dejar que las saquen del recinto. No podemos dejar que las saquen del recinto. Ahí, ahí, tira. Aquí no vamos a pasar, su pendejo. El barito, el barito. Ah, puta pendejo. Llegué disparando otras balas. Los hostiles aquí. Los hostiles aquí. Avance para atacar. El Los hostiles aquí. No, papá, el de pendejo, pendejo de mierda. De pendejo. Pinche cachetadón, para que sea liviano el güey. Mierda, ¿dónde están? Ahí atrás, atrás. Ah, bien, he tirado otro para acá atrás, mira. ¡Ah, mierda! ¡Mierda, prepara el último recibido! ¡Mierda, prepara el último recibido! ¡Mierda, prepara! ¡Mierda, prepara el último recibido! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Se fue por el culo, mira por aquí! ¡Ya vieron todos los pinchen madrazas de sangre del güey por el culo! ¡Ay, cabrón! Ahí otro pendejo fallado. Por aquí sigo Intentan flanquearnos Eh dale quitate la camisa Es lo que atras Loncoeratos al hueco se Si se le fue todo Los colmillos están atrincherados Colmillos negros Cien y cien cuaseira Cien cerámicas y cien titanios Mierda No me diste la caja? Si No te doy nada a ti? Si a mi me dio Pero no me lo va a hacer si me dio cien Ya que te hayas llegado No me diste la caja 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 Atacando al enemigo Objetivo alcanzado El enemigo Un pegado PASÓ A MEJOR RIDA Un perro Me ha bajado toda la vida este cabrón Signos vitales críticos Con tu perrito va a andar Te escondes perro, ¿Para qué te escondes perro? Dale a este tipo de puta madre wey No, esta rico mierda No, esta rico mierda Tu perro mi vicente va a salvar ¿Eh? Esta es la última Dejo rojo el wey Ah mierda Una pinche dulce sueños A donarla Vamos a ver si ya la tengo llena Ah mierda Parece que si Cuéntese la tengo llena te la doy, ¿Tu no la tienes llena? No, la dulce sueños me falta, yo como casi no la uso Si, es el pinche pedo Un helicóptero se dirige a tu posición, no parece amistoso Perro que ladra Perrito, correr el hijo de perra Perrito, correr el hijo de perra Están al alcance Pobre perro Pobre perro Pues no, no, no Vamos a caer Vale Ay Toma Pendejo Es el diablo, me lo meto La pistola, me lo meto Mira Mierda El bolete, me lo meto El bolete, me lo meto Me lo meto Ella le meto La pistola, me lo meto Mierda Mierda Me lo meto El bolete, me lo meto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, mierda! Che, torretas de mierdas. La cacería, José, creo que aquí vamos a venir a matar al vato aquí en esta wey. ¿La cacería es ahora? ¿La que está activa ahora? Ah, mierda. Porque la muchacha, cuando yo me uní a ella, decía que la cacería estaba aquí activada. Eso promete, quizá podamos interceptar las comunicaciones del... ¡Ahí vamos! ¡Suelta las armas! ¡Suelta las armas! ¡Está bien! ¡Suelta! 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 ¡Ja! Me gusta tirar tu rana, p***a! jajaja mucho médico de mierda saca tu pinche bloqueador pendejo se lo cargo la moronga se lo llevo el que no lo trajo hay que buscar una terminal donde conectar a isaac me pregunto para que es eso mantente alerta no hijo de esa puta madre cien cien electrónicas o se a mi medio no a mi medio no que cabro jajaja jajaja 46 creo que es por su lameda mierda aquí wyvern preparen los helicópteros hay que sacar los antivirales de division está en el complejo si asegurate de que ninguno de esos pájaros levante el vuelo los contenedores están listos que pasa con esos helicópteros aun nos faltan unos minutos estamos en eso mierda recíptico destroza los helicópteros vamos a pedir que despeguen esos helicópteros si me gusta ver la pendeja y aquí también voy a la otra voy a la otra voy a la otra mmm que agua driver neutralizaron los helicópteros como dirá no es posible tenemos que controlar la situación ya encárgate personalmente de acuerdo disini arras 2 son 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 No pude hacer nada dice el médico Jajaja Este puta madre perra Tengo un equipo de prueba a la espera pero debes buscar la forma de que entren por la puerta principal Jorras hijos aquí, aquí no está lo bueno Aquí está lo bueno, sí sabroso Y aquí está el dulce sueño José Ah, ok A ver Si la tengo en uno, mierda Gracias Aquí se va a poner bueno si digo Si Ahora Si ¡Dron activo! ¡Ah, maté, maté! Sí, sí, sí. Fíjate cómo puedes neutralizarlas. ¡Ah! ¡Ah! Aquí viene el equipador. ¡Nos atacan! ¡Refuercen el sector de la puerta principal! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! sorprendido Qué cool eso Voy a usar eso la cosa que chica Te encontré. Te encontré. Hay que hablar ya, Algo. No, no, ahí está, viene, viene, viene. Mira, ya ha matado a un civil, el pendejo. Le volaron, lo mataron. Qué mierda. Sí, 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 aquí adentro. Mandando adentro, corre, corre, porque vamos a matar al vato. Ya, 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 ya lo maté. De rodillas, soldado. Mi perrita es tu perro, muy perrita. Pendeja. Apoyo con el objetivo. Apoyo con el objetivo. Objetivo visible. Limpare municiones ahí. Mierda, mierda, al fin. Qué perro, mierda. Error del sistema. Puedo abrir la puerta en cuanto esté asegurada la zona. El sistema restablecido. ¿Eh? Mierda, viene más. Mierda, viene más. Mierda, viene más. Mierda. Mierda, viene más. Ah, no, no hay arriba. No, ya, ya, ya se acabó. No, pero yo maté aquí a otro, mira. Sí, pero ya no le hace... Ya no le hace nada al güey ese. Mierda. 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 Ahora busca los antivirales. Cuando los tengas, lanza una bengala para llamar al equipo de apoyo. Te estaremos esperando aquí para cubrirte. Pinche equipo de apoyo. No dura nada al güey, lo matan. Sí. Y que te van a esperar para ayudarnos hoy. Ajá. Oigan, escuchen. Plan B. Vamos a transportar los antivirales en aerodeslizador. Quiero esos cilindros en vehículos distintos. Intercepta los cilindros. No podemos dejar que los colmillos saquen una sola muestra. Están disparando de allá. Ajá. Refrigerador. Eeeh. Dispositivo refrigerador. Detectado. Deben ser los antivirales. ¡Lo mataron! ¡Ve a uno! ¡Jaja! ¡Pinche pendejo! Creo que se murió del chingadaso que dio el pendejo. Estamos subiendo un cilindro a bordo. Me va a rebantar el pinche pendejo. ¡Un enemigo! ¡En otras cargas de los antivirales! Sistema alterado. Sistema reactivado. ¡Cuidado! ¡Cifir a uno enזה! ¡Listema reactivado! ¡A Addace más de un ataque contra el pendejo! ¡ğipload pepe! ¡Afecho dispara! ¡Listema innerom! ¡Suscríbete! ¡Tenemos que intentan plantearnos! ¡Sí, ya los veo! Nos cargó el Chespirito, perro. ¿Sabes dónde te dejo? ¡Largo mierda! ¡Voy! ¡Largo mierda! ¿Qué te dijo? ¡Largo mierda! ¡Ay cabrón! ¡Nuevo dispositivo refrigerador detectado! ¡Ve por el segundo cilindro! ¡El equipo de apoyo se encargará del primero mientras tanto! El pinche equipo de apoyo que lo coge suave ¡Wayburn! ¡El enemigo capturó uno de los cilindros! ¡Intentan interceptar el otro! ¡Defiendan el puente y protejan el cilindro! ¡Traiganmelo! ¡Traiganmelo! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No hay enemigos en el puente! ¡Solicitud denegada! ¡No podemos arriesgar los antivirales! ¡Entendido! ¡No! ¿Se puede hacer un pendejo? ¿Se puede hacer un pendejo? ¿Se puede hacer un pendejo? ¡Aquí Thunderbird! ¡Voy a lanzar un ataque contra ese aerodeslizador! ¡Negativo Thunderbird! ¡Te harán pedazos! ¡Te harán pedazos! ¡Un sistema restablecido! ¡Vamos a pendeja! ¡Vaya por el blanco! ¡Me dirijo a la metralladora! ¡Fuego concentrado! ¡Vamos! 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 ¡Ni un feliz menos! Que perro. Que perro de mierda. Haz lo que tengas que hacer para que no lances esos misiles. Ya que para reventar las pinches madres necesito más daño que escudo. Así le voy a calar si nos matan, con que no nos regresan. Ajá. Si hace falta daño me cojo. Voy por la derecha. No te decepcionarás. Objetivo fijado. Conunciando secuencia de lanzamiento. Dios mío. Atención. Esto no es un simulacro. Hay que evacuar el edificio ahora mismo. Repito. No es un simulacro. No es un simulacro. Me alcance y hallazgo. Tenemos. Tenemos. Tiene. 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 No. Va a te bloquear. Una. ¿Tiene ha intentado disparar? ¡Atajo! Los misiles activada, frecuencia de lanzamiento iniciada. Cuando te haya lanzado el poder de ti. Y no puedo decir eso de mucha gente. ¡Mierda! Un paro, un paro aquí. Ahí estoy tirando al güey. Viniste a salvar a todos, ¿eh? Como los superhéroes. Como los superhéroes. ¡Basta de charlas! Salió de este nomás para arriba, José. Vamos a ver. Ok. Ok. Estuvo en la de atrás. Sí. Ahí voy. Estuvo en la de adelante. No estuve a pegarle. Ahí viene el otro lado pegado. ¡Infierno! ¡Estoy atrás! ¡Energía de emergencia de lanzamiento iniciada! ¡Fecuencia de lanzamiento iniciada! Vamos para arriba, vamos para arriba. Sí, tengo un pedo aquí. Cambio arriba, cambio. ¡Vienen por los flancos! No sé si quiere verlo. Espera, espera, espera. La tíbula de arriba. Vete para adelante de una vez. Creo que falta. Empiezas a hacerme enojar. A partir de aquí, olvídate de lo rápido e indoloro. Todo el día. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Sus turno! ¡Sus turno! ¡Sus turno! ¡Wyvern! ¿Cuál es tu situación? ¡Wyvern! ¡Cambio! ¡Wyvern! ¡Mierda! ¡Wyvern! ¡Wyvern! ¡Mierda ese! ¡Lo curaron! ¡Lo curaron! ¡Mierda ese! ¡Mierda ese! ¡Mierda ese! ¡Mierda ese! ¡Mierda ese! ¡Mierda ese! ¡Ay всё! ¡Mierda esa! ¡Mierda ese! ¡Me pillalo su justicia! Los cilindros de los antivirales son nuestros. Nos aseguraremos de sacarlos de aquí. Ya, con lo que tenemos, nos metemos manos, río, que tal vez. Señor, está cerca del helicóptero de los enemigos. ¿Nos derribamos? Negativo. No disparen aún. No podemos arriesgarnos a destruir los cilindros. Carajo, azul. Agente conseguiste los antivirales y destruiste una fortaleza de los cuartos enemigos. Me dio sacrificio y vigilancia no todo. Un trabajo fantástico, gente. En serio. Pero esto no ha terminado. En 27 le hicimos. O entonces, casi le hicimos las dos misiones en una hora. Ajá. Sí, mierda. Somos unos KTMS. En el mes. Está bien.